Hace unos días fue asesinado Israel Vázquez, un periodista de Guanajuato, justamente en el momento en el que estaba haciendo la cobertura y dando cuenta de los actos violentos que se están generando en ese estado. Eso derivó la opinión de la alcaldesa de Salamanca, la morenista Beatriz Hernández, que inculpó al periodista por haber estado haciendo la cobertura en un lugar peligroso y en un horario quizá no adecuado. ¿Tiene usted información respecto a las investigaciones que se están haciendo sobre el caso y cuál sería su opinión precisamente de estos comentarios de la alcaldesa respecto al asesinato? Fue muy lamentable los asesinatos de periodistas y de luchadores sociales, de autoridades ahora en Veracruz. Asesinaron a la presidenta municipal de Jamapa, se está haciendo la investigación, hemos estado pendientes de esto. El caso de Guanajuato ya lo hemos tratado, vamos a seguir procurando pacificar el estado. Nos ha costado mucho porque estaba, como en otras partes, ya muy arraigado el funcionamiento de los grupos de delincuentes y mucho contubernio con las autoridades. Entonces, ese es el principal problema. No se hubiese llegado a los extremos de violencia en Guanajuato si no se hubiese dado apoyo y protección desde los gobiernos. Siempre que hay un asunto así es porque existe contubernio. Y creció mucho, se arraigó, echó raíces la delincuencia. Entonces, hay que limpiar, hay que seguir y hay que cortar de tajo la relación entre delincuencia y autoridades. Es marcar bien la línea divisoria. Yo sostengo que eso es lo que ha dificultado las cosas, porque se ha enviado a la Guardia Nacional, se tiene muchos elementos en Guanajuato y nos está costando mucho trabajo. Y esto es lamentable, de que se están encontrando fosas clandestinas, panteones clandestinos. Y el periodista estaba trabajando en eso y la asesinan. Entonces, sí es lamentable. Y no hemos podido todavía resolver. Vamos a continuar insistiendo en que se pacifique Guanajuato. Acerca de las opiniones, pues creo que todas esas opiniones son incorrectas. Echarle la culpa a la gente, no.